Hola amigos y amigas de Buenas Noticias TV, muy bienvenidos. Para saber si hay racismo o no en España, hay que preguntar a un gitano, un negro o un latino que busca trabajo o necesita alquilar un piso. Una encuesta realizada entre ellos demostró que el 51,8% de las personas entrevistadas manifestaron haber sufrido discriminación, trato despectivo, insultos, violencia verbal, marginación y exclusión social. ¿Podemos hacer algo para arreglar esta situación? Pues vamos a hablar sobre racismo con nuestros invitados de la Generación Z. Ellos son, en esta ocasión, Rebeca Ortiz, licenciada en Derecho y Relaciones Internacionales, Pablo Salvador, periodista y Raquel Edi, estudiante de Psicología. El redactor del programa, Esteban Lozano, va a charlar sobre este tema con ellos. Pero también os queremos dar a vosotros la oportunidad de participar en el programa y lo podéis hacer respondiendo a una pregunta en nuestras redes sociales. ¿Qué es la siguiente? ¿Cómo se descubre a un racista? Pues entra en nuestro Facebook y cuéntanos. Y os dejo ya con esta entrevista. Bueno, pues muy bienvenidos los tres. Es una alegría poder teneros en esta mañana con nosotros y os voy a comentar muy brevemente cuál va a ser la dinámica. Veis que hay en la mesa una serie de bolas. Son seis, cada uno cogerá dos y serán en orden. Bien. Algunas de esas preguntas os las formulo yo directamente y otras las han formulado vuestros propios amigos a través de las redes sociales. Entonces, tú coges la bola, la abres, la lees en voz alta, respondes y si alguno se queda con ganas de aportar a continuación algo, que sepa que también puede, ¿vale? Aunque no sea la pregunta que le ha tocado de primeras. Mucha libertad en esto. Y mi primera pregunta sería, ¿quién va a empezar? ¿Quién es el valiente? Venga, empiezo yo. Venga, Raquel. Pues adelante. Vale, la pregunta dice... ¿Piensas que actualmente hay racismo en España? Creo que sí. O sea, implícitamente sobre todo. Quizás no se ve reflejado tanto en la gente joven porque empezamos a estar concienciados y empezamos a ser más empáticos, pero también, sobre todo en la gente más mayor, sí que se ve reflejado en pensamientos y mentalidades. Vamos, que no es una cosa del pasado, de hace unas décadas o de los libros de historia. ¿Qué piensas que sigue hoy aquí en España? Sigue pasando, sí. Muy bien, pues ese es un buen punto de partida. Primero preguntarnos si esto existe o no. Si alguien quiere luego añadir algo, que sepa que puede. ¿Quién sería segundo? Bueno, si te parece, vamos en orden, Rebeca. Vamos allá. Tu turno. ¿Crees que el color de la piel influye en las actitudes de los jóvenes de hoy? Un poco ha comentado Raquel, ya ha dejado intuir cuál es su perspectiva sobre la generación de la juventud actual. ¿Tú qué dirías? Yo creo que, de nuevo, es una pregunta muy compleja, ¿no? Pero sí es verdad que si fuésemos a analizar actitudes inconscientes que tenemos, que realmente tienen que ver con prejuicios que a lo mejor no estamos, ni siquiera somos conscientes de que los hacemos. Yo misma, muchas veces, si me autoexamino, soy plenamente consciente de que a veces hago cosas inconscientemente por cómo he sido enseñada. No que mis padres tengan nada que ver con esto, por supuesto, pero sí con el contexto que hemos tenido. Hay unas implicaciones históricas sobre cómo entendemos personas con color diferente a nosotros y yo creo que sí que influye. Influye porque yo soy consciente que yo tengo un privilegio por haber nacido con un color de piel que también me anima a reconocerme en una situación de ventaja sobre otras personas que a lo mejor por su color de piel no tendrían acceso a todo lo que yo tengo. Entonces, sí que creo que influye y creo que es nuestro deber también estar ahí para poder tratar de mitigar la situación. Muy bien. Muchas gracias, Rebeca. Pablo, salvo que quieras añadir algo, es tu turno, así que... Venga, vamos con la siguiente, ¿no? ¿Parece? Venga, dale. Vamos a ello. La siguiente pregunta dice, ¿toda la responsabilidad para confrontar el racismo recae sobre la clase política? Pues yo diría que no, o sea, yo diría que no. Creo que a veces utilizamos la política como una manera de eximirnos de responsabilidad, ¿no? Y decimos, bueno, pues son ellos los que tienen que hacer las leyes, son ellos los que tienen que tomar decisiones. Pero nosotros, nuestro día a día, creo que es cuando tenemos que tomar partido y como decía tanto Raquel como Rebeca, en esos pequeños detalles es donde tenemos que actuar. Creo que Jesús, cuando se encuentra con alguien en la palabra, cuando se nos relata esos encuentros con alguien, creo que Jesús nos reta, nos reta a tomar a la persona que tenemos enfrente de una manera admirable, ¿no? Como él trata a la mujer samaritana, como él trata a Nicodemo, Jesús quiere retarnos a transformar la realidad desde lo pequeño, no desde lo grande, ¿no? Vamos a comenzar por nuestro corazón, por nuestra sociedad, por nuestras amistades y ya después podremos exigirle a la clase política. Pero empecemos por nosotros mismos. Pues muy interesante, ¿no? Lo que apunta, ¿no? Porque podríamos decir, bueno, que me lo resuelva papá Estado, ¿no? Pero es interesante algo que has dicho, que las autoridades tampoco podrían entrar en nuestro corazón. Así que muy buen punto ahí, Pablo. No sé si alguna de vosotras quiere añadir algo. Pues mira, yo sí que le cojo el guante a Pablo en ese sentido y es que por un poco también, esto me viene de oficio, ¿no? Pero sí es verdad que muchas veces los cambios sociales son los que impulsan generalmente el cambio estatal o de la clase política, ¿no? Y lo hemos visto, la Iglesia siempre ha estado a la cabeza de un montón de revoluciones sociales, de integración, de conseguir derechos, pues tanto para las mujeres, para todos estos colectivos desfavorecidos que vienen de una cosa que ya hizo Jesús hace un montón de tiempo, ¿no? Y yo creo que, como decíamos, ¿no? El racismo está en los pequeños detalles, pero que en el fondo afecta de una manera mucho más transversal de lo que nosotros podemos imaginarnos. Pues muchas gracias por la aportación también, Rebeca. Bueno, lo apuntaba un poco Pablo antes de entrar en la siguiente tanda de preguntas y nos va a servir para pasar a esa segunda tanda una reflexión que ha hecho un experto para nosotros. Se llama Guillermo Eddy, es antropólogo y está especializado también en consultoría sobre chicos de tercera cultura. Y le hemos preguntado algo que ya habéis mencionado los tres y es, bueno, grandes manifestaciones, solemos pensar en ellas, pero ¿qué hay de aquellos elementos más sutiles? ¿Qué actitudes más sutiles, o incluso pueden ser hasta cierto punto inconscientes, tienen elementos racistas? Fijaos lo que nos dice Guillermo Eddy. Yo creo que es un elemento que a mí me afecta y yo creo que, si somos honestos, nos afecta a todos. Es ese primer momento de relacionarte con alguien de otra etnia desde un estereotipo. Por ejemplo, todos los gitanos son ladrones, todos los franceses son bordes. De los españoles se dice a nosotros que somos jaleosos, que si vas a un restaurante en Irlanda o donde haya un grupo de español, es todo ruido, en vez de estar ahí tranquilitos. Entonces, yo creo que eso, el relacionarnos desde la perspectiva de estos estereotipos negativos, eso nos pasa a todos. ¿Y cuál es? ¿Qué debería ser? Deberíamos relacionarnos. Todos enjuiciamos a personas, pero deberíamos enjuiciar desde la perspectiva de conocerles, no de un estereotipo negativo. Pues ahí deja la reflexión. No sé qué pensáis, si alguno quiere participar, pero creo que va un poquito en la línea de lo que estamos comentando. Y ese primer momento, ¿no? Ese primer momento. ¿Alguno se anima? Sí, creo que es lo que estamos comentando. Esos estereotipos, esos prejuicios, esa estigmatización, creo que es mucho más difícil de identificar y de tratar. No estamos en el siglo pasado, en los años 50, en Estados Unidos, ¿no? Creo que conocemos que mandaban a las personas de color negro al fondo del autobús o los aseos públicos eran diferentes para blancos y negros. No estamos quizás en esa etapa, que era muy visible esa discriminación, pero sí estamos en una etapa donde esos pequeños detalles, como hablábamos, esos pequeños prejuicios son claves y tenemos que tratar como generación Z de transformar esa realidad. Y vamos a ver ahora un poquito lo que pueden ser soluciones o cómo lo vemos un poco desde el punto de vista bíblico y de nuestra fe. Raquel, tú has sido la primera, que empezó la primera parte. Voy a empezar. Vamos con la segunda. Vale, la pregunta dice... ¿De qué modo pueden cooperar las iglesias evangélicas para ayudar al inmigrante? Primero, lo que deberían hacer es analizar y mirarse dentro si están tratando igual a los inmigrantes que son miembros y los españoles. Saber si ellos están haciendo alguna diferencia, aunque no sea queriendo. Y luego, a lo mejor, actividades que favorezcan la cohesión. También, si no saben el idioma, ayudarles traduciendo o con actividades que ellos se puedan sentir también en casa. Creo que sería una buena manera de que la iglesia evangélica les acogiese. Vamos con las últimas dos. Rebeca, si te parece. Vamos allá. Vamos allá. ¿Cómo la nueva humanidad que defiende Jesús te lleva a luchar por la integración? Yo creo que esto es una invitación más que una pregunta. Creo que cuando nosotros miramos a Jesús y vemos un espejo en el que nosotros deberíamos mirarnos, no solamente para poder etiquetar todas esas cosas que nosotros, en torno a la integración, no estamos implementando en nuestro día a día, sino que también tienen que ver con qué nos lleva a tener esas actitudes. Creo que es el cambio profundo del que antes mencionaba Pablo, que es donde entra nuestra nueva humanidad. Yo creo que decía Pablo en la Biblia, por parafrasear un poco, que de repente ya no hay ni hombre ni mujer. Y en el fondo lo que está aludiendo es que ya no hay más diferencias en tu nueva humanidad más que las propias que nosotros generamos a raíz del pecado. Es decir, ¿cómo actuamos de una manera práctica? Pues a veces poniéndonos incómodos. Yo creo que cuando Jesús va a hablar con la mujer samaritana, por coger el ejemplo que traía Pablo, no era cómodo para él socialmente. O sea, ¿por qué? Porque era mujer en aquella época súper estigmatizado y además era de Samaria, que era un pueblo que ni se podía ver con los judíos. Entonces, yo, si yo estoy siguiendo a Jesús, tengo que sentirme incómoda con mi realidad. Y una buena manera o un indicador de eso es, oye, ¿cómo es tu círculo de amigos? ¿Sabes? O sea, yo a veces me pregunto, ¿es mí el círculo de amigos diverso? ¿O hay aquí determinadas cosas que no estoy haciendo bien como Jesús me invitaba a hacer? Buena reflexión, Rebeca. Nuestra principal lealtad es a Dios y su proyecto y ahí se caen todas las barreras nacionales, étnicas, etcétera. Y salvo que queráis alguno, añadir algo o nos vamos ya a la última pregunta. Venga, Pablo, te veo con ganas. Asalta la última bola. Vámonos. La última pregunta dice, ¿qué puede aportar Dios en medio del dolor de alguien que sufre esa discriminación? Claro, Pablo, porque estamos hablando de... No, estamos hablando del racismo, etcétera, cómo afrontarlo. ¿Qué sucede con alguien que ya lo está viviendo? ¿Tiene algo que decir Dios en esta realidad? Yo apuntaría rápidamente en tres direcciones. En primer lugar, creo que Dios aporta valor a esa persona que se puede sentir así porque sabemos que la cruz, al fin y al cabo, como mi compañera se refería, en Gálatas 3.28 decía eso, no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay hombre ni mujer, sino que somos uno en Cristo Jesús. Y todos somos iguales porque la cruz se extiende hacia todo el mundo. Después, Dios trae protección y seguridad. Podemos abrir el libro de los Salmos y nos sentimos refugiados, sentimos cómo Dios nos acoge. Y en tercer lugar, yo le diría a una persona que está sintiendo esta discriminación que Dios es experto en dar sentido a nuestro dolor. Y creo que Dios quiere utilizar a esa persona para ayudar a otros, para otros que están sintiendo discriminación, ya sea a nivel racial o a nivel quizás de bullying, que los índices son muy elevados. Dios da sentido a ese dolor y Dios quiere utilizar a esa persona para extender el nombre de Jesús y poder cuidar a otros, ayudar a otros y poder tener una relación cercana con Dios. Esas heridas tienen sentido. Pues qué bonito que haya quedado esa pregunta justo para el final y con esa reflexión, salvo que alguno quiera añadir más, nos lo anotamos, ¿verdad? Y ojalá muchas más personas que pueden estar sufriendo ese dolor en este momento puedan vivir la realidad que se ha intentado plasmar en esta mañana aquí y que el Señor llene de profundidad y de sentido y de propósito y de valor, etcétera, su vida. Es una pena tener que despedirnos porque seguiríamos hablando mucho tiempo más, pero vamos a tener una nueva oportunidad muy prontito y nos vemos entonces con muchas ganas para afrontar un nuevo tema. Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias. Interesante tema al que plantean estos jóvenes de la generación Z. Estamos terminando, pero antes queremos animarte a explorar el mensaje de Jesús con el curso online Explorando las buenas noticias. Un curso gratuito que ofrecemos para ayudar a todo el que quiera conocer más sobre Jesús. Solo tienes que escanear el código QR de la pantalla e inscribirte. Y para ti que formas parte de nuestro club de amigos, en esta ocasión vamos a sortear este libro titulado Una nueva libertad, un libro de Mike Snowdon que nos llega gracias a la editorial Andamio. Muchas gracias por tu atención en este día y no lo olvides, tú vales mucho para Dios.